Caballero, esto es un duelo. Nos vemos las caras dentro de un mes, aquí, en el taller. ¿A la puesta del sol? A la puesta del sol. Oliverta, todas estas cosas que tú me enseñas pueden servir para gastarle una broma a uno de mis amigos con el teléfono. Es que tengo ganas de tomarles el pelo. Claro, se pueden hacer cosas muy chulas. ¿En qué estás pensando? Pues no sé, algo relacionado con una foto. Eso me gusta y seguro que Paula cae la trampa. Con lo que le gustan a los superhéroes. A ver, ¿qué necesitamos? App Inventor, un programa para crear apps. Y luego, para probarlo, la aplicación Meet i2 Company. Entras en App Inventor, solo hay que tener una cuenta de Google y listo. Quien no tenga puede pedir ayuda a un adulto para crearla. Es muy fácil. Vale, ¿y una vez entro? Importamos el archivo beimaxscanner.aia. Vale, escáner importado. Pues ahora, a programar. ¿Y por dónde empiezo? ¿Ves el botón que está en el centro de la pantalla? Sí. Sirve para iniciar toda la programación de tu aplicación. Puedes cambiarle los colores y personalizarlo con las opciones que tienes a la derecha. ¡Mira! Hasta puedes cambiarle la forma. Tampoco te emociones que lo importante no es el botón, sino lo que hagamos con él. ¿Y cómo consigo que la app haga lo que yo quiera? Entra en el código de programación. Los comentarios te ayudarán a entenderlo. Y ya de paso sabrás lo que hace la app tal y como está. Y una vez dentro lo podremos cambiar, ¿verdad? Eso es. Y así el escáner dirá lo que tú quieras. Una vez que tenemos el código de programación de nuestro GameMax Scanner, vamos a programar los mensajes que queremos que diga. Tu superpoder es que te huelen mal los pies. No, 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 no. Tu superpoder es que eres muy, muy feo. No, tu superpoder es que tienes superaliento. No, 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 no. Tu superpoder es que no tienes superpoder. Pero, ¿y dónde escribimos todos esos mensajes? En los bloques de color rosa que hay dentro de los bloques verdes, podemos escribir tantas frases como queramos. Para cada frase, añade un nuevo bloque condicional y prográmalo duplicando la programación anterior. ¿Eh? Mira, es así. ¡Hala! Y así cada vez dirá una frase distinta. Sí. Cambiando los valores de entero, aleatorio, entre, y la programación hará que el escáner elija una frase al azar entre todas las que hayas creado. ¡Cómo mola! Ahora habrá que pasar la aplicación al escáner, o sea, al móvil. No olvides que para conectar el ordenador con el dispositivo Android tienes que tener instalada la aplicación i2 Companion. Está en Google Play y recuerda que el ordenador y el móvil tienen que estar conectados a la misma red Wi-Fi. ¿Lo he dicho bien, Sensei? Ha llegado el momento de probar Baymax Scanner. ¿Qué superpoder tendrá Berta hoy? Tu superpoder es hacer que cualquiera aprenda programación, incluso Tim. ¡Ey! Yo no he programado esa frase. Entonces, ¿será que es verdad? Cuando tenemos el Baymax Scanner listo, vamos a guardar un ordenador para poder usarlo en otro momento. Eso, que no se pierda. Hacemos clic en la pestaña Proyectos, que está en la parte superior de la pantalla, y luego en la opción Exportar a mi ordenador, proyecto.aia, seleccionado. Ya verás cuando le pase el escáner a Paula. ¡Va a flipar! Y vuestros amigos igual. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡No faltéis!